Es la realidad Ya que nunca es tarde cuando la dicha es muy buena Sigue tu camino que aquí vivo yo Pero que fueron tus errores los que al pasar me enseñaron Y hoy arrepentido busco lo mejor Sabor Sigue, 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 sigue tu camino ahora Y no me vengas a molestar Son los errores los que enseñan a vivir la realidad La realidad es nacer y morir Y yo prefiero estar muerto pero lejos de ti Son los errores los que enseñan a vivir la realidad Por seguir tu huella, por seguirte aquí Siempre estaba triste y ahora soy feliz Son los errores los que enseñan a vivir la realidad ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Que no la veo, ya son las dos y no viene Son los errores los que enseñan a vivir la realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!